¿Cómo están? Buenos días, espero que estén bien. A ver muchachos del ayer, hoy y siempre. Esto me han estado preguntando, ¿ah? Me dicen, oye, he visto ofertas sensacionales en Telerand en los cuales venden dispositivos. Si le digo, ¿nuevos o viejos? De segunda, a ver señores, ¿cómo les explico? A veces cuando los compadritos de Telerand están siendo investigados por delitos relacionados a cosas, contenido de videos, posesión de videos, ya saben, pues esos de categoría triple X con individuos ilegales, gente muy menor de edad, pues, ¿qué creen? ¿Te lo van a vender? Sí. Y si te lo venden, ya viene con premio o con su investigación de por medio. Y ustedes me dirán, no, ¿y eso qué me van a atrapar? No. Mi hermano, si te atrapan o no, ese no es mi bronca. Pero si de casualidad la persona que has contactado para hacer la compra en algún lugar X, se le ocurre hacerte la sembrada, o sea, tener que en ese dispositivo tenga algo ahí, y no me refiero a algo incriminatorio, sino que por ahí, accesos remotos, varias cositas, ruteadas y otras cosas, pues si eres tan giliberto de poner tus cuentas, o poner tus datos, o colocar tus tarjetas para verificar o algo, ¿qué crees que va a pasar? ¡Oh! ¡Qué súper oferta! Sí, piénsalo bien, pues. Es como comprar cosas ahora en Malvinas. Antes, la gente, no sé si decirles serían más pacíficos, ¿no? Porque te vendían las cosas, pero que no te vendían con Surprise. Y ahora sí están haciendo cosas con Surprise. En Paruru, en Letizia, en Parulado. Es que también no es tan difícil ahora. Y me dicen, oye, ¿se detecta esto? No necesariamente, ¿no? Pueden haber muchas actualizaciones. Es más, en los cursos que hemos dado, ya va a buen tiempo. Muy detectable esto software. Así que, depende de ustedes. Si quieren tenerse problemas, ya saben que tienen. Y si no, así es la vida. Disfrútenla. Vivan. Y no sea malo, pues. No lo malogren a la pobre gente. O si no, hagan lo que quieran. Me da igual. Subiendo la mía. Bye.